Entonces, François, ¿qué hiciste este verano? Mira, me sucedió algo increíble. Estaba en Friburgo como siempre, o sea, normal, y de repente me llegó una mujer. Chico, qué increíble era ella. Tengo que mostrétala, mira, mira. Chico, qué increíble era ella. Chico, qué increíble era ella. Chico, qué increíble era ella. Chico, qué increíble. ¡Eso eres!